¿La dejaste a tu papá que me quedó a dormir? No, igual está todo bien. ¿Y vos? ¿Le dejaste a tu novio que te quedás? No, pero igual está todo bien. Ahora cuando me llame te digo. Me muero, te llaman todos los días. Sí. Me levantó un montón el autoestima, no te das una idea. Sí, se te quiere un montón. Bueno, vos también tenés a alguien que te quiera. Para él, lo estamos hablando de vos y de tu chico. No, abrazo, no, abrazo, no, abrazo a ver si es tu hermano. Uy, perdón, no sabía que estabas por dormirte. ¿Mi papá? ¡No! ¿Por qué? ¿Pero cómo es un juego de mesa? No sé, ¿tenés algo? ¿Sabés qué? Yo tengo mucho sueño. Bueno, está bien, está bien, yo también. Solamente quería buscar a Sisi para que me ayude con un temita con chama, que está nervioso, con una salida, no sé qué le pasa. No sé en dónde está, debe estar con papá. ¿Por qué lo imitaste? ¿Cuál es el problema? ¿No te diste cuenta? Digo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué está muerto con vos, Joe? ¿De qué? ¿De qué?